Nos acompaña el licenciado Mario Alviar, jefe político del Cantón Girón, y el ingeniero Iván Villa, el de gestión de riesgos de la municipalidad del Cantón Girón. Vamos a conversar con ellos sobre temas inherentes a las festividades de el señor de Girón, que prácticamente han dado inicio hoy lunes dos de octubre. Iniciamos, Mario, cómo se han dado los diálogos, cómo se han dado muchas conversaciones, tenemos conocimiento con las partes involucradas dentro de las festividades, cómo son los priostes, cómo es la iglesia, las autoridades, bueno, y así un sinnúmero de más actores. Muy buenas noches, querido público gironense. Gracias, Eloy, por la invitación y a las personas que nos están viendo a través de Achiras TV en todo el mundo. Sí, hemos sostenido diálogos, hemos sostenido conversaciones conjuntamente con los personeros del GAR, con el alcalde, personeros del CTE, del ANT, de la Policía Nacional, conjuntamente con el padre, los priostes, los incierros. Igual hemos dado nosotros, estamos prestos para colaborar en todo lo que sea necesario para que estas fiestas del señor de Girón sean unas fiestas muy bonitas y una experiencia para todos los creyentes en el señor de Girón y para todos los gironenses. ¿Desde cuándo han venido darnos estos diálogos, Mario? Hemos venido sosteniendo estos diálogos ya más de unas cinco o seis semanas, en la cual yo tuve la oportunidad de atender, de asistir a esta reunión y todo se está trabajando de forma coordinada, de todo de forma coordinada para que todas estas fiestas salgan de la mejor manera. Bueno, y precisamente para este tipo de actividades en la cual hay la afluencia de personas, la concurrencia de muchos fieles visitantes, turistas, devotos, es necesario también cumplir ciertos requisitos, ciertos reglamentos, Iván, el plan de contingencia que es, se lo viene haciendo siempre. ¿Cómo se ha cumplido en esta ocasión? Estimado Olay, muy buenas noches, público presente. A nivel del GAT municipal ha estado dando el apoyo en lo que es la realización de los planes de contingencia, el cual nos dan la información necesaria y cuál es el apoyo para los distintos puntos como seguridad y todo. Nosotros vienen todos los datos y nosotros realizamos absolutamente todo lo que corresponde para dichas festividades. A nivel de la gestión del señor alcalde, Cristian Ochoa, ha apoyado con lo que es el pago del SAICE para los eventos que serán de los shows artísticos de los días domingos y hemos estado prestos a apoyar a toda la ciudadanía que vengan con toda la información, con todo lo necesario para poder desarrollar cada uno de los planes y así sean aprobados por la, en este caso, por la comisaría de lo que es la gobernación. ¿Cada semana tiene un plan distinto de contingencia o es un global para las seis semanas? No es un global porque ciertas actividades son compartidas, si bien son en distintos lugares como el señor, el fiesta alcalde, los insieros izquierdo y derecho, pero a la larga concurren a espacios públicos, lo que son espacios públicos en cada uno de ellos, de los locales para desarrollarse los sábados en las noches, los domingos, etc. Ahora, la idea de las festividades y la vinculación de las autoridades, de los distintos actores de las festividades es precisamente organizar para que estas festividades se desarrollen de la mejor manera, uno por la religiosidad del cantón y otro también porque es un incentivo turístico, incentivo económico, lo que mueve bastante la economía del cantón y para ello es necesario precisamente que se dé el mejor, la mejor imagen que tenemos en el cantón Girón, guardar orden, guardar seguridad y eso es lo que implica bastante el control de las autoridades. ¿Cómo se han organizado como gobernación, como jefatura política, como comisaría, qué elementos van a participar, qué es lo que se va a controlar en este aspecto, Mario? Sí, como acabo de decir Iván, estamos trabajando de forma coordinada con todas las instituciones, igual nosotros como gobernación estamos presos a colaborar en lo que se necesite para que estas festividades salgan de la mejor manera, igual con la Policía Nacional, el CTE también va a haber controles aquí en lo que es la avenida para el control de los libadores, las personas que manejen con un cierto grado de alcohol, no embriagados, entonces igual todo vamos a estar en coordinación, igual se va a llamar también policía si necesitamos de San Fernando y de los alrededores aquí del cantón, de los cantones vecinos para que nos colaboren en todo lo que es los cierres y el control de libadores y el control también de los señores que a lo mejor piensen venir y porque normalmente lo que pasa es cuando todas las personas se concentran en un solo lugar, entonces atienen a los a los lugares aledaños, pero igual todo tenemos ya coordinado y esperemos que no haya ningún inconveniente durante las fiestas de nuestro señor de Girón. Es decir, a veces de algún inconveniente de personas que vienen a usar perjuicios, ladrones, digamos, directamente. Exactamente, si todo eso ya tenemos controlado y no podemos dar más información al respecto porque ya les estaríamos dando el ticket ganador sin comprar el ticket. Entonces tenemos que mantener reservados toda esa información y esperemos que todo salga bien. Ahora también, bueno, eso uno, la seguridad y manifiesta Mario que tienen algunas actividades que van a desarrollarlos para evitar que haya la visita de los amigos de lo ajeno. Ahora, ¿es necesario también en cuanto al orden en los eventos que son de mayor concurrencia? Hablemos del día sábado en la noche y el domingo en la noche, en los cuales los lugares céntricos de Girón alrededor de la iglesia, alrededor del parque 25 de junio, suele existir bastante desorden, se suele complicar el tránsito, el tráfico. Allí, pues todos quieren llegar con el vehículo hasta, si es posible, adentro del escenario. Entonces, eso provoca bastante congestión y desorden. ¿Eso cómo se lo va a tratar, Mario? Sí, eso, conjuntamente ya estamos coordinando con el GAT municipal también para que nos colabore. Nosotros como autoridades, como policía, se cerrarán las calles que tenemos que cerrar para que pueda haber el tráfico, hablemos de peatonal, sin ningún inconveniente. Iván, precisamente sobre estos temas, son a veces las opiniones de la ciudadanía las que nutren a las autoridades para que se tomen algunos correctivos y eso es lo saludable en las organizaciones para evitar algunos inconvenientes. También otro de los aspectos que suele ser bastante notorio es a veces el desaseo que en ciertas ocasiones se produce. Eso también, ¿cómo se lo ha tratado Iván? De cierta manera, el plan de contingencia que nosotros, de parte de la municipalidad, ayudamos, hacemos también un llamado a los priostes, a los encierros, que de cierta manera nos ayuden a controlar esa situación, generando, colocando lo que son los espacios para que el correcto desarrollo, el correcto de la basura, el desalojo de la basura. Si bien usted también mencionaba un punto muy estratégico, el cierre de vías, el cual está coordinado con la Policía Nacional para que los sistemas de evacuación o sistemas de, hablemos así, de seguridad y dar un apoyo a la parte de salud, como son en este caso los bomberos que siempre han tenido problemas para dar soporte a las emergencias. Se va a realizar la respectiva señalización para que puedan otorgar los servicios sin ningún inconveniente y ningún contratiempo. Como usted mencionaba, hay que garantizar que el flujo de estas festividades se den de acorde a lo que emana el flujo de personas y todo. Entonces, para ello estamos preparados en coordinación con la gobernación y todo, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, para dar la respectiva señalización y se puedan desarrollar los eventos, como usted mencionaba, los sábados, los domingos, sin ningún inconveniente. Ahora, ocurrían, no precisamente en las festividades del señor Girón, sino en festividades a lo largo del año aquí en Girón, en las cuales suelen asomar las personas los cuidadores de vehículos, que, bueno, no son de aquí mismo, pero más que cuidadores, son a veces hasta sorprendedores que vienen a las personas, yo estoy cuidando del carro o de no, yo no me responsabilizo lo que pase, saben ver, estas denuncias han llegado de nosotros. No sé si también se ha considerado esta situación de, son prácticamente amenazas, si es que no se les da el dinero que ellos suelen solicitar. Claro que sí, de cierta manera se está dando prioridad a la ciudadanía de Girón para que se organicen estas brigadas y todo y no esperar que vengan personas de otros lugares a que vengan a hacer estos cargos o estos cuidados, ¿no? Se trabajará en coordinación con la gobernación para precautelar, hacer una inscripción con respectivas identificaciones, ¿no? Para que ellos puedan dar este mismo servicio, pero que toda la economía circular se quede aquí mismo en el cantón. Sí, una cosita más en ese aspecto, también vamos a tener nosotros policías ambulando por todos los sectores, controlando que todo esté tranquilo, que todo se maneje de la mejor manera. Ahora, la ciudadanía que a lo mejor detectar algún inconveniente, alguna situación, ¿cómo tienen que hacerlo? ¿Algún número local o al ECO 911, cómo se lo maneja? Normalmente, lo que tienen que hacer es llamar al ECO 911, pero igual todos tienen mi número, puedo dar nuevamente mi número. Igual, como digo, va a haber policías ambulando, va a haber personal policial caminando por todos los sectores e igual vamos a tener personal de la policía también en el evento. Y esperemos que se maneje de la mejor manera. Se pueden acercarse a cualquiera de los señores policías y conversarles o contarles de alguna inquietud o alguna, digamos, infragancia o algún evento sospechoso que ellos piensen. Estamos listos después para trabajar para que se realice de la mejor manera. Uno de los eventos de mayor atracción ciudadana es los shows artísticos de los domingos. ¿Hasta qué hora está permitido? ¿Hasta qué hora se ha dado el permiso para estos shows artísticos, Mario? En una reunión que tuvimos, quedamos, que hasta la una de la mañana no, una de la mañana quedamos. Pero igual hay algunas personas o algunas fiestas que a lo mejor se extendan un poquito más o otras también que terminen más pronto. Eso ya dependería de los de los priostas, pero igual tenemos reglas y normas que tenemos que seguir dentro de los planes de contingencia, porque ahí especifican la hora del cierre de cuando van al GAR municipal y piden el permiso. Entonces ahí está una hora señalada que se tiene que cerrar el evento. Entonces nosotros regiremos al horario que está dispuesto en el plan de contingencia. Pero a veces la presión ciudadana es mayor que la propia ley, al policía, entonces a veces no hay cómo hacer cumplir eso. No, seremos flexibles, seremos flexibles en ese aspecto y depende, como hemos dicho siempre, se puede extender un poquito siempre y cuando no haya disturbios, no haya peleas y todo se esté manejando de la mejor manera. Esa es una fiesta religiosa, las fiestas del señor de Girón y es verdad, los creyentes, todas las personas nos divertimos durante estas fiestas y aparte que crea un impuro económico muy grande para el cantón de Girón. Estamos conscientes de eso, pero igual, si es que hay la posibilidad, extenderemos un poquito más el tiempo de las fiestas, del cierre, hablemos de sí, del que está marcado en un plan de contingencia, siempre y cuando no haya ningunos disturbios. Finalmente, Iván, sobre la pirotecnia, en cuanto a algún riesgo que podría causar, se han generado algunas veces algunos conatos, ventajosamente nada ha progresado, pero ¿cómo se lo ha considerado esta situación? Dentro de cada plan de contingencia, cada una de las personas que dan estos servicios presentan esos permisos que tienen otorgados por las Fuerzas Armadas. Bajo ese contexto, igual con el Cuerpo de Bomberos de Girón, se han realizado inspecciones, para lo cual es que cumplan los espacios donde son almacenados, cumplan las garantías técnicas, por decirlo así, para que no existan ningún tipo de anomalías o tipo de manipulación por terceras personas. Para ello, los señores, priostes, incierros y todos tienen sus delegados, sus responsables, en los cuales están también establecidos los planes de contingencia, en los cuales si existiera algún tipo de accidente o una situación, se determinarían los responsables por qué pasó o cuál fue el mal manejo de esta pirotecnia. Muy bien, gracias a los señores Iván Villa, de la gestión de riesgos de la municipalidad, y también a Mario Albiar, jefe político del Cantón Girón.